Esta historia nos sitúa en Alemania, en pleno gobierno de Adolfo Hitler. Nuestros protagonistas son la familia Hoss, quienes son muy numerosos y disfrutan de todos los privilegios que tienen a su alcance. Como primera muestra, disfrutan de un gran picnic a las orillas de un lago. Aquí conocemos a Rudolf Hoss, un comandante nazi de alto rango. También conocemos a su esposa Hedwin, quien se dedica al cuidado de sus cinco hijos. Ellos tienen un gran hogar con un paisaje de ensueño y además cuentan con un gran número de sirvientas a su alcance. Justo es el cumpleaños de Rudolf y su esposa le regala un bote para que lo pueda disfrutar en el lago que está bastante cerca. Pero algo que llama bastante la atención a todo esto es que el hogar de esta familia está justo al costado del campo de concentración de Auschwitz. Un lugar donde es escenario de torturas, trabajos forzados, deshumanización sistemática y muchas, muchas ejecuciones. Y tan solo una pared los divide de todo. Hedwin recibe un paquete donde hay diferentes prendas y se los da a sus empleadas para que escojan el que les guste y se los puedan quedar. Ella también tiene una prenda y muy glamurosa se dispone a probárselo. Manda a lavarlo y también a que lo arreglen pues una parte del forro está descosido. Cuando Hedwin tiene una conversación con sus amigas mientras tomaban un café, podemos entender que la ropa que le llegó es de las personas judías que son enviadas al campo de concentración que tienen al lado. Por lo que ellas se acuerdan de algunas anécdotas que pasaron con las prendas y se mofan de estas. Por otro lado, Rudolf viene conversando con otros hombres sobre el funcionamiento de unas nuevas cámaras de incineración y cómo están tratando de hacerlas más efectivas. Ahí uno de ellos revela que una cámara tarda aproximadamente unas 7 horas en incinerar entre 400 y 500 piezas a la vez, como ellos lo llaman. Y una vez terminada, la chimenea se cierra y simultáneamente se abre la siguiente cámara para seguir el mismo proceso ardiendo aproximadamente a más de 1000 grados. Además de ello, el tipo cuenta que mientras una cámara se está enfriando, hay la facilidad de descargar las cenizas y recargar a la vez mientras las siguientes cámaras siguen funcionando. Esto para Rudolf le parece muy interesante, pero tiene que interrumpir su reunión, pues varios soldados vinieron a su puerta para saludarlo por su cumpleaños. Luego de esto, Rudolf sale con su hijo de paseo en caballo por el campo. Ahí escuchan unos sonidos bastante extraños de gritos, que al acercarse podemos darnos cuenta que se trata de soldados dando las órdenes a muchas personas que trabajan obligados en los campos. Por la noche podemos seguir escuchando sonido de gritos, y a lo lejos, Rudolf de manera fría presencia lo que al parecer es una chimenea de incineración mientras él pasea por su enorme casa con piscina. Antes de irse a dormir, Rudolf se encarga de cerrar todas las puertas con seguro, y cuando ya estaba por llegar a su habitación, su hija se encuentra despierta, apreciando el humo de la chimenea que se logra ver por la ventana. Entre tanto, a las afueras, en medio de la oscuridad, la película con una vista térmica nos muestra cómo una niña coloca manzanas entre las trincheras y caminos destinadas a los prisioneros judíos que los nazis suelen transportar. Mientras esto pasaba a las afueras, Hedwin le pide a su esposo que le vuelva a llevar a ese span Italia pues quedó encantada aquella vez que fueron, por lo que su esposo le responde que la llevará, pero aún no sabe cuándo será ese día. A la mañana siguiente, mientras Rudolf contaba sus billetes, recibe la noticia de que lo van a transferir a otras instalaciones. Se menciona que el comandante ha tenido logros sin precedentes a lo largo de cuatro años, pero se dice que ahora la tarea le queda muy grande y que alguien debe de tomar su lugar, por ello es que Rudolf se prepara para un inminente cambio después de varios años. Mientras el comandante disfrutaba la tarde en el lago con dos de sus hijos, se percata que en el agua hay un hueso humano, por lo que inmediatamente saca a sus hijos del lago y lo regresa a casa para darse un intenso baño. Más tarde, la mamá de Hedwin llega de visita y probablemente se quede por un tiempo. La esposa de Rudolf está muy feliz y le muestra toda su casa y todas las mejoras que le han hecho. También le muestra la habitación donde podrá quedarse y la señora está bastante sorprendida y feliz por su hija, pues ve que a ella y su esposo les va muy bien. Además de ello, le muestra la piscina y el gran invernadero que tienen. Justo aquí, la pared que los divide es aún más notorio en esta parte, por lo que Hedwin ha plantado enredaderas que cuando crezcan van a cubrir gran parte de la pared. La señora revela que probablemente una mujer llamada Esther, a la que le hacía limpieza en su casa, esté cruzando el muro y menciona que solo Dios sabía lo que estaban tramando como cosas bolcheviques o cosas judías. Hedwin se jacta de encontrarse muy bien con todas sus comodidades y revela que la llaman la reina de Aswitch. Su mamá la ve muy bien parada y la felicita por ello. Vemos muchas flores que se ven que están creciendo muy bien debido a sus cuidados, pero los sonidos del ambiente del otro lado del muro revelan que ahí nadie la pasa nada bien. Mientras se lleva a cabo una fiesta en la casa de los Hoss, donde los niños disfrutaban de la piscina, Rudolf le da la noticia a su esposa que van a irse a vivir a otro lado, esto porque lo están transfiriendo, y además porque asumirá un mayor cargo que es el de subinspector. Su esposa, después de quedarse pensando por un momento, le reclama porque recién se lo dice. Rudolf le responde que trató de evitar su transferencia, pero no pudo hacer nada. Para no seguir con la discusión, Rudolf se marcha y deja a su esposa alborotada, quien se enoja con sus sirvientas porque el piso está sucio y le recuerda que gracias a ellos tienen una mejor vida. La mujer, muy molesta queriendo más explicaciones, sigue a su esposo hasta la orilla del río. Ahí lo cuestiona cuándo será la transferencia, pero Rudolf aún no lo sabe. Su esposa, quien no está dispuesta a dejar el lugar donde vive, espacio al que considera un paraíso, le menciona que sólo él es quien tiene que irse, no ella y sus hijos, pues su deber es trabajar donde lo manden y el de ella criar a sus hijos. El comandante, sorprendido, le menciona que pensó que estaría con él, pero su esposa le deja claro que ni a rastras podrían sacarla de su hogar, por lo que le pide que hable con los altos mandos para que su familia se quede, aduciendo que es lo mínimo que puede hacer. Al saber que Rudolf casi nunca los podrá visitar, la mujer se echa en llanto mencionando que lo va a extrañar. Rudolf, sin decir nada, acepta la posición de su esposa y juntos vuelven a casa. Durante la cena, Rudolf les da la noticia a sus hijos de su partida, algo que pone triste a los niños. Por su parte, la madre de Hedwin decide irse en medio de la noche sin previo aviso, pues es incapaz de soportar los gritos y el humo que se eleva sobre el muro. Mientras tanto, en su oficina, Rudolf hace la petición para que su familia se quede a vivir donde actualmente residen, y solicita algo simple para su estadía al lugar donde será transferido. Al colgar el teléfono, recibe la visita de una mujer en su oficina con quien termina manteniendo intimidad. Después de hacerlo, se lava muy bien y hace como si nada hubiese pasado. Esa noche, vemos nuevamente a un adolescente colocando manzanas y peras destinadas a los prisioneros judíos. Ahí podemos ver que el adolescente es un habitante local que vive cerca del campo y saca su bicicleta cada noche para dejar la fruta a los prisioneros. Esta escena nos muestra que ella y su familia posiblemente sean judíos y se esconden en sus casas para no ser detectados por los oficiales. A la mañana siguiente, Hedwin se percata que su madre se fue y le dejó una carta con los motivos de su partida, pero a Hedwin esto no le importa y mete la carta a su chimenea. La mujer molesta porque sirvieron un plato más, se enoja con su sirvienta, diciéndole que si quisiera, su esposo esparciría sus cenizas en un campo por hacer mal su trabajo. Vaya que la mujer lanza un comentario bastante cruel. Uno de los niños quien jugaba plácidamente en su habitación escucha los gritos de un judío a quien torturan y lo mandan a mejor vida a punta de disparos, pero el niño al parecer ya acostumbrado prosigue con su vida de manera normal. Rudolf llega a su nuevo lugar de trabajo. Inmediatamente organiza una reunión con los altos mandos nazi. Tras sus conversaciones, las cosas vuelven a encaminarse para Rudolf, pues se da luz verde a la operación que lleva su apellido y que tiene como objetivo transformar el campo de concentración en la maquinaria de exterminio definitiva para terminar con la población de 7.000 judíos húngaros, quienes están en proceso de deportación hacia Aswitch, los cuales serán trasladados con 4 trenes al día en la que entrarán 3.000 en cada uno, haciendo un total de 12.000 personas diariamente. Tras su asistencia a una gala de los nazis, Rudolf, quien no está muy entretenido con la celebración, decide llamar a su esposa para echarse una plática. Él, muy entusiasmado, le cuenta que está feliz porque la operación llevará su apellido y porque pronto volverá a casa. Esto emociona a Hedwin, quien había exigido que ella y los 5 hijos de Rudolf continuaran viviendo en su placentera casa que comparte una pared con el campo de concentración, pues para ella no hay mejor hogar que ese. Al finalizar la llamada, Rudolf abandona su oficina. Al bajar las escaleras, el comandante se detiene para vomitar por un momento, demostrando así que hasta su cuerpo rechaza sus acciones. Continuando con su trayecto, nuevamente se detiene y después de volver a vomitar, se queda pasmado mirando al fondo del vacío que tiene un punto de luz. Seguidamente, vemos que una puerta se abre y nos transportan a las switch del presente. Ahí vemos que varias trabajadoras se encargan de limpiar algunos espacios del museo conmemorativo que hay en la actualidad. Un salto al tiempo que muestra a Rudolf el futuro, quien termina continuando con su camino. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película y si crees que se debería de llevar el Oscar. No olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.